61 años viviendo la solidaridad, aniversario de Cáritas de El Salvador. 61 años se dice rápido, pero en ese tiempo muchos acontecimientos se han sucedido a lo largo de la historia del país y por supuesto en la de Cáritas, ligada siempre a las y los más desposeídos. En el año de 1960, cuando nace en El Salvador la Fundación Cáritas de El Salvador, por iniciativa del entonces arzobispo de San Salvador, Monseñor Luis Chávez y González y su obispo auxiliar, Monseñor Arturo Rivera y Damas. Desde su inicio buscó dar respuesta a las necesidades de los más pobres. Así, sus esfuerzos se enfocaron a distribuir alimentos a este sector de la población. Además, contribuyó a brindar almuerzos escolares, talleres permanentes de formación vocacional para jóvenes, se trabajó en la construcción y reparación de caminos vecinales, pequeños puentes, escuelas, casas comunales, clínicas asistenciales, muertos caseros, sin faltar la atención de emergencias que se presentaban. Es imposible dejar de mencionar dentro del historial de presidentes de Cáritas a San Oscar Arnulfo Romero, obispo y mártir, quien, durante una de las épocas más difíciles de la historia de El Salvador, presidiera esta fundación que ha sabido estar siempre al lado del que lo necesita. También, un agradecimiento muy especial al Cardenal Gregorio Rosa Chávez, que fue presidente de Cáritas de El Salvador durante el periodo 2010 al 2019, y a Monseñor Elías Samuel Bolaños, actual presidente. La atención que Cáritas ha brindado ha evolucionado a la par de las necesidades que la sociedad salvadoreña ha ido experimentando, en la búsqueda de dar respuestas oportunas, procurando siempre llegar a aquellos lugares donde muy pocas o ninguna ayuda llega. Actualmente, Cáritas sigue atendiendo a los más vulnerables en situaciones de emergencia, acompañándolos con técnicas para mejorar sus modos de vida, buscando siempre un desarrollo sostenible en armonía con el medio ambiente. Así también, con acciones de incidencia que promueven leyes y o políticas que beneficien a las grandes mayorías y que velen por el bienestar de la casa común. Asimismo, Cáritas procura formar espiritual, emocional y psicológicamente a los agentes de pastoral de las diversas parroquias de la provincia eclesial, a fin de que ellas y ellos puedan ser testigos de Jesús en medio de su rebaño. A lo largo de estos 61 años, miles de personas han recibido la caricia de la iglesia a través de una oficina nacional y ocho cáritas diosesanas correspondientes a ocho diócesis de la provincia eclesial de El Salvador. Arquidiócesis de San Salvador, diócesis de Santa Ana, diócesis de Son Sonate, diócesis de Chalatenango, diócesis de San Vicente, diócesis de Zacate Coluca, diócesis de Santiago de María y diócesis de San Miguel.